hola qué tal amigos de saber con francia desde barquisimeto venezuela hoy trabajando con las llantas sacando fuerza de los hombros y antebrazos con una sola así pueden ver el trabajo que se está haciendo de todos los peloteros y prospectos 2021 2020 2022 2023 que están trabajando para producir más fuerza esto es parte de un trabajo que se hace a diario para poder generar entonces más fuerza en los brazos y antebrazos disfruten del río y 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